Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, Siloé TV en Facebook, desde La Glorieta, Siloé TV, arrancamos este atardecer de hoy martes 16 de agosto de 2022. Este es Siloé TV en YouTube, una tarde fría, comienza a oscurecerse ya en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Y vamos a pausar el teléfono aquí para irnos hacia el techo del Museo Popular de Siloé para continuar con este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Seguimos acá en el techo del Museo Popular de Siloé, en este atardecer que arrancamos allá en La Glorieta Siloé Visible. Recordemos que hoy es el día número 47 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Ya comienzan a encenderse algunas luces, lo que significa que se comienza pues a alertar lo que será esta nueva noche con este cielo hermosísimo rojo en esta tarde de hoy, martes 16 de agosto de 2022, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. El cable operando normalmente, energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal. La montaña mágica de Siloé se va cubriendo de luces en esta tarde de este martes 16 de agosto de 2022, con un sol rojizo, un sol que se va yendo lentamente. La tarde se va yendo lentamente, hoy martes 16 de agosto de 2022. También se está reparando pues el techo del sede y cuna de camponesa y merrentería y lo dejamos pues hacia los barrios de Santiago de Cali, Cerro de la Virgen de Guadalupe, allá Cerro el Piedemonte de la Cordillera Occidental, con el Cerro de Picoloro, Cerro de la Virgen de Guadalupe o Antiguo Cerro de la Bandera. En este atardecer hermosísimo, atardecer rojizo, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Usemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia. Recuerden que del 5 al 11 de agosto se presentaron 212 a fallecidos por la pandemia. Bueno, ya no nos resta sino decirles que este es un atardecer acá en la ciudad de Cali. Cuidémonos mucho, seguiré mandando más vídeos por ustedes.